Hey, bebé, debo de preguntarte, ¿de pura casualidad juegas fútbol? Porque anotaste en mi corazón. Eres un perdedor. Ay, vamos, yo creo que fue tiernamente divertido. ¡Miren, el virgen no pudo! Oye, ¿qué mierda, Nayuta? Tú dijiste que esto iba a funcionar. Oye, sin groserías. Bueno, perdón. Gracias por ver el video. Si te gustó, deja tu like, tu comentario, comparte el video. ¿Y qué esperas para ser miembro del canal? ¡Oh, my God!